¿Te gustaría aprender a crear este tipo de listas con dos niveles? Y no me refiero a una lista desplegable dependiente, sino a este tipo de listas en donde nosotros vamos a tener un concepto que agrupa a otros cuantos. Mira, en este ejemplo vamos a tener Ciudad de México, algunas alcaldías, vamos a tener Jalisco, algunos municipios, ciudades de Jalisco, igual de Nuevo León, y lo mismo de Quintana Roo. En este video te voy a enseñar cómo puedes construir estas listas desplegables con las que vas a poder tener listas de dos niveles. ¿Cuál es el beneficio aquí? Que por ejemplo, si tú seleccionas Ciudad de México, vas a poder ver un mensaje donde te dice esta es una ciudad, selecciona por favor una alcaldía o municipio. Entonces esto te obligará a seleccionar un concepto correcto, por ejemplo aquí Cuauhtémoc, Tlalpan o cualquier otro concepto. Si selecciono la principal, me va a decir, ese no es un concepto que selecciones, debes de seleccionar por ejemplo Guadalajara y listo. En un momento más te voy a mostrar cómo podemos crear estas listas desplegables de dos niveles dentro de Microsoft Excel. Vamos para allá al ejemplo. Bien, pues ya estamos por acá. Lo que vamos a requerir va a ser inicialmente que te construyas una tabla como esta. Mira, aquí en esta tabla yo tengo en la primer columna, tengo el estado y posteriormente, pues he colocado Ciudad de México cinco veces, un concepto por cada una de las alcaldías. Después viene Nuevo León y vienen también sus cinco conceptos, lo mismo que Jalisco y Quintana Roo, todos estados del país mexicano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, pon mucha atención. Inicialmente vamos a seleccionar estos datos y vamos a crear una tabla dinámica. La tabla dinámica le vamos a dar insertar y la vamos a insertar dentro de la hoja existente. Le vamos a indicar que la construya aquí, en esta celda. Le damos a aceptar y listo. Bueno, es tan sencillo y le vamos a decir que en filas agregue primero el estado y en la parte de abajo que agregue las alcaldías y municipios. Ahora bien, aquí hay que cambiar el concepto de estructura, el diseño de la tabla dinámica. Nos vamos a ir a la ficha diseño de la tabla dinámica y aquí en diseño de informe le vamos a colocar esto que dice mostrar en formato de esquema. En la tabla dinámica también le vamos a quitar los subtotales, le digo no mostrar subtotales y en totales generales también le indico desactiva para filas y columnas. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ya estamos por ahí y ahora vamos a crear una segunda tabla a partir de este concepto con la función sí. ¿Qué nos va a ayudar pues a extraer esos conceptos? Mira, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle por aquí, vamos a ponerla aquí, aquí en esta y le ponemos con la función sí y vamos a hacer la siguiente prueba lógica. Le voy a indicar si esta celda es diferente a vacío dame el resultado de la misma celda. Posteriormente, si ese concepto no está vacío le vamos a decir que nos cree la función repetir donde nos repita el espacio que es comillas, espacio, comillas diez veces que nos repita diez veces el espacio y este lo vamos a unir con el signo ampersand unimos con lo que tengamos en esta celda. Eso nos va a permitir que nosotros podamos unir el texto de las delegaciones con los espacios para que haya ese espacio normal que veíamos en cada uno de los conceptos lo que permite que se vean como un segundo nivel. Ahorita van a ver cómo es el resultado. Le vamos a dar enter por aquí si todo está bien y listo. Mira, vamos a tener por aquí este listado si bajamos la función hasta donde termina este concepto ahí está y si hubiera más conceptos que la tabla dinámica crezca más pues podemos seguirnos hasta abajo ¿vale? Y todo va a aparecer en blanco aunque hay función. No te preocupes por ello si la tabla dinámica se extiende pues entonces ya tenemos aquí algunos registros más. Mira, ahí está. vamos a ponerlo hasta la 60 ahí está. Listo. Ahora, observa cómo ya se ve Ciudad de México Coyoacán Cuauhtémoc Iztapalapa Miguel Hidalgo Tlalpan con unos espacios aquí que son los espacios que nosotros generamos hace un momento con la función repetir. Ahora, para que esto quede totalmente correcto otra opción que podemos hacer a este rango es utilizar la función filtrar para que únicamente me dé los datos de esta matriz. Le voy a indicar fíltrame de toda esta matriz incluida todos los espacios que están en blanco. Vamos a decirle que nos incluya ahora de ese mismo rango aquí, de ese mismo rango todos aquellos que sean diferente de blanco. entonces colocamos diferente signo menor que y mayor que y colocamos comillas espacio comillas. Con eso yo estoy indicando que me filtre esos conceptos que son los que sean diferentes de blanco es decir que me va a seleccionar toda esa matriz y yo voy a tener pues todos los conceptos correctamente. Ahora bien ya que tenemos esos conceptos vamos a construir la lista desplegable observa que en esta celda yo aquí voy a hacer una lista desplegable donde pues se tengan estos datos. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle en la ficha datos nos colocamos en la celda donde queremos la lista nos vamos a la ficha datos y aquí en la ficha datos nos vamos a validación de datos en validación de datos selecciono lista y aquí en lista voy a seleccionar voy a seleccionar este concepto y le voy a dar un numeral o un gato o un sostenido como lo conozcas le damos a aceptar porque déjame te explico antes qué significa esto este numeral indica que se va a desplegar todos los conceptos de esa matriz dinámica que nosotros tenemos en esa celda entonces eso va a permitir que si sean 10 los selecciones si crecen a 12 selecciones los 12 y listo le damos a aceptar y si todo salió correctamente este me debería demostrar mi lista desplegable donde pues nosotros tengamos aquí Ciudad de México y los niveles es decir el segundo nivel que son los conceptos que vamos a seleccionar Coyoacán Cuauhtémoc Jalisco puede ser Guadalajara Puerto Vallarta Tlaquepaque Nuevo León Quintana Roo y así entonces ya los tenemos sin embargo si tú seleccionas uno de estos no hay ningún indicador que te diga este no deberías de seleccionarlo no es que te limite de hecho no te limita hasta ahorita no te limita lo que debemos hacer es lo siguiente mira le vamos a decir si izquierda de este concepto extrayendo el primer espacio el primer espacio sería el primer concepto de la izquierda uno cerramos la función le decimos es igual a espacio entonces me vas a dar un concepto que va a ser una X más bien una palomita lo vamos a buscar entre los emojis este quiere decir que hemos seleccionado un concepto correcto en el caso de que hayamos seleccionado un concepto incorrecto vamos a decirle que nos dé pues este siguiente concepto que va a ser la X y además le vamos a poner un mensaje obviamente esto entre comillas le vamos a poner un mensaje de selecciona una alcaldía o municipio ahí está tenemos el concepto si todo está correcto cerramos la función y listo si te das cuenta ahorita me va a mostrar una X ¿por qué? porque aún no hemos seleccionado un concepto si yo selecciono Coyoacán me dice tenemos una palomita ha seleccionado un concepto correcto si yo selecciono Jalisco me dice no, esto es un estado selecciona por favor una alcaldía o municipio o si selecciono pues alguno de los otros conceptos me va a dar palomita ¿cómo logra esto? pues verifica que el primer concepto de cada celda sea un espacio si no es un espacio es porque seleccionaste uno de los estados que no tiene un espacio al principio el otro concepto tiene 10 espacios al principio y con el primero que tú selecciones pues te va a identificar de manera correcta ahora vamos a agregarle aquí algo mejor vamos a decirle dentro de un un formato condicional vamos a indicarle lo siguiente nueva regla aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contiene lo siguiente selecciona una alcaldía o municipio le vamos a decir que en este caso la fuente sea negritas que sea de color rojo para este caso le damos a aceptar aplicamos y listo cuando tú selecciones un concepto ya sea Jalisco ya sea Ciudad de México este concepto se va a mostrar en rojo pero nos falta nos falta una regla vamos a ir nuevamente a formato condicional le damos nueva regla aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan el siguiente texto específico que sea esta palomita y en este caso igual le vamos a indicar que el texto sea negritas y el color del concepto sea verde le damos a aceptar aceptamos y listo ahora cada vez que yo seleccione de manera correcta por ejemplo aquí Guadalajara pues me va a mostrar una palomita lo cual me va a indicar que he seleccionado un concepto correcto tonalá o zapopan pero si selecciono un estado que no debería me va a aparecer el mensaje que dice selecciona una alcaldía o municipio y entonces con esto yo ya le doy la guía al usuario que si bien no puedo de momento limitar a que no seleccione el primer nivel le puedo indicar en otra celda que debe seleccionar otro tipo de concepto y con esto cuando seleccione los conceptos adecuados pues va a poder tener ahí una palomita que le dé pues la libertad o la indicación de que está haciendo las cosas de manera correcta así que bien creo que es un proceso más sencillo no requiere de muchos conocimientos como muchas veces se los he dicho este tipo de cuestiones requiere más de creatividad que de conocimientos y bueno pues creo que esta puede ser una de las opciones principales que les permita clasificar en las listas desplegables los datos que ustedes requieren a veces con esto pues ya no habrá la necesidad de crear una lista desplegable dependiente pero todo depende de lo que tú requieras así que bien espero que este vídeo te haya gustado si fue así por favor deja tus comentarios por acá dale me gusta si es la primera vez que visitas este lugar suscríbete a este canal esto es Microsoft Excel a todo nivel como siempre les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!